Muy buenas, ¿qué tal estáis? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Pokémon Héroes Episodio número 11 en el cual bueno hemos de ir a conseguir la hierba para la líder del gimnasio y luchar contra ella, así que vamos a ello En el antiguo episodio luchamos contra este tío de aquí y ahora vamos a continuar Nomás de celto, uh Casi tengo que luchar contra ese, un ampom Bueno, ampom, ampom, ampom Aipom Aipom, dos en dos, vale Vale la canción, no, no, no Vale, están todos muertos, tengo que ir a curar ¿Cómo que no? ¿Tú qué quieres, Aipom, que te mate o cómo va la cosa? No, no me vas a poder bajar la precisión, o sea Me encanta, o sea No ves que no puedes, por mucho que lo hagas no vas a poder O sea, solamente podría si Si encontráramos Un ¿Cómo es o no ahora? Algún Pokémon con rompemoldes Entonces Si podríamos Entonces Si me podrían bajar la Ahí, la experiencia La Madre de la verga Los stats, coño Dios, que no me salía, coño de la madre 161, vale No quiero luchar contra ese Vale, con todo este de la lucha Si no hay problema, vale Que pesadillas son los Pokémon Mira, si me tiene que salir alguno Quiero que sea un Bullpix Un Bullpix, sí O sea, si me tiene que salir alguno Quiero que sea un Bullpix No, estos Por cierto, que no me era una cosa Vale, cuando tiene otra cosa, vale No Es demasiado rápido, coño, salte Vale Este es un Pokémon muy raro de parecer Y muy inútil O sea, muy 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 Inútil O sea, este me parece a mí Que es un Pokémon de estos de relleno Por llenar Los huecos de la Pokédex O lo que sea Que lo pusieron ahí Porque es Vale, digo que es difícil Y me salen dos seguidos ¿Qué queréis que os diga? Vale, vamos a curarnos Algunos dirán ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? Porque No, no me gusta correr Prefiero ir Con calma No ¿Para qué voy a ir a correr? Voy a llegar Voy a llegar igual, ¿no? No es lo mismo Pokémon, ¿no? Pues para qué correr ¿Por qué con prisas? Las prisas no llevan a ningún lado Así que bueno Vamos a ello No me interesa No me interesa Skitty I'm so sorry Pero no Vale Vale, no me he hecho contra ese Bien, bien, bien Lo que no sea Para donde tengo que ir Para arriba o para abajo ¿Qué opináis vosotros? Para arriba o para abajo No sé ni para qué pregunto Pues si tampoco Podéis contestar Si me contestáis Me acojono Vale Eso es una batalla doble Vale Pues no Pues no La batalla doble Mejor, mejor, mejor Vale Era lo mismo Joder, que la batalla No había el ordenador Por Dios Agobio Vale, pues nada Cada batalla es un sueño por ganar Bien Pues vamos a batallar, ¿no? Navador Te reta una batalla El 26 Está ese coña, ¿no? Esta batalla no la gana ni de lejos Pero what the fuck Pero qué coño O sea, ácido, sí A tomar por culo Miau Este 70 culo está al doble Hostia, que lo aguanto Vale, bien Encima no le afecta Vale Ah, bueno La restricción A lo mejor no lo mata Es que le quita Una Una Mierda, tío Que dónde me van O sea, esto está perdido Ya O sea Y si estuve haciendo El nooblock a una Esto estaría Venga Joder Coburn Me lo mata Me lo mata De one Voy a sacar Grum Veldum Es malo En defensa Es que agua No sé Si es física O no Entonces Venemos Una afecta Este tipo Agua Sea la tierra Y una mierda Vamos a probar Con impresionada Supersonico No me Que lo confundan No, tío Ya me voy a ser difícil Encima Porque me lo vaya confundiendo Joder Bueno Me han quitado Persecución Joder Dos Dos restricciones Dos críticos Vale Le quita bastante Le quita más La restricción Vale Rayo que puja Le quitará mucho No le quitará Creo que no mucho Vale Sí Le quita mucho Vale Pues estamos jodidos Vale Por ahí no podemos pasar O sea No podemos Si pasamos por ahí Morimos Crítico Sí Venga Vamos Suma Vamos Ole Ole Veldum Joder Cada vez me gusta más Veldum Tío Me saca Wingull Que quiero cambiar de Pokémon No No me lo matan De una Wingull Me lo saca El 26 También Vamos a confundirlo Ataqueada No me vas a hacer Nada Amigo Veldum Se confundió Es verdad El puto Veldum Está confundido Seguirá a mí Síguísimo No jodas Vale Vale Bien Seguro De la confusión Perfecto Bien Bien Traigo Confuso Y ese Wingull Confundido Bueno Lógico Pero me da Igual Vamos allá Voy a Curarme Lo que quiero saber Mira que Cuando quede esta batalla Voy a Ir a mirar A ver Que nivel De evolución Vale Bien Se hiera El mismo Placaje Lógico Confundido Y RT Y RT Y RT Y RT No Agua A ver Cuanto le quita La pistola Agua Pues le quita Mucho menos De lo que yo Me pensaba Lógico Se confundió Lógico Lógico Ataqueada Vale Bien Vale Y este derribo Debería de matarle Vamos Yo LT Yo LT Yo LT LT Yo He visto La agua No Joder Con el derribo Me mato A mi Mismo Con el derribo Me mato No Me mato Bien Ole Ese Ese Veldum Ole Veldum Ole Ole Está evolucionando Pues evolucionaba Al 20 Veldum Amigos Está evolucionando A Meta Bien 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 Después falta Meta Después Para Meta A ver si Falta mucho más Vamos a evolucionar Y ese Veldum Evoluciona A Meta Bien Y ha dado Un buen salto De categoría Ese Veldum A Meta Bien 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 Aprendió Confusión Olé Bien Quiere aprender Garra Metal Olé 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 Pero un Un salto De calidad Pero Impresionante 35 90 Claro Podemos que este Seguirá a sí mismo Y eso No nos va muy bien Creo que le voy a quitar Esto Pero no está mal Con placaje Garra Metal Confuso Y confusión Bien Bien La confusión Que también Por confundir Sí Y se Me están A quedar Un salto De calidad Impresionante Oh Sí Yo Yeah Venga Vamos Vale Deberíamos 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 Bueno Deberíamos No Vamos A ir A cura Ahora Ahora vuelvo Porque no os tengáis Que tragar Vale Quería hacer De esto Pero Como vamos A luchar Contra este Os lo dejo Para que veáis El combate Vale El joven Jorge Saca Pachirisu Pues yo saco A mi Como une Y el receto No sé a qué nivel Evoluciona Ahora es cuando Lo digo Sube el nivel Ahora y evoluciona Ahora Vale Fue muy efectivo Ole Pues le ha quitado Sin crítico Venganza Cap problema Ese hueso Mata Pachirisu Pachirisu Muerto No sé cuánto me da la experiencia A poco 195 Bueno No es tan poco Un Eevee Camero de Pokémon Si quiero obtener A mi Metan Ahí está Metan Uh Que tiene 10 No Quita 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 Quiero que el golpe Cabeza Le va a hacer más Bueno A ver Hueso Palo Take Arena No No Tío Take Arena No Vale Si le quita Dejante más Hueso Palo Y ahora Con este Hueso Palo Este Ibi Debería De morir Si acierta Coño De la madre Hueso Palo Ataca Coño Ataca No No Tú No Y más Ataca Arena Vamos Con Bien Y luego Mata Un PS Se gana Un puto PS Joder Es que Va a ser un milagro Que hacerte un golpe Pero no me queda otra Si no vamos a acabar nunca Vamos a decir adiós si es que si no Vamos aquí esta Vete sobre tu cuando Si hubiera podido matar Juto Si subía de nivel Oh Me acabo de estar para controlar Por un momento juraría que me había metido dentro Bueno no se Después lo miraré bien Vale bien No me acuerdo de este Necesito Bueno si es de esto El metal con lo de lucha Puede ser Bastante Esencial Y Cruagun Vale Sopicotato Prozo Venenoso No me hace nada Bueno casi nada Hueso palo Crick Y Es muy eficaz Vale Locura poción Y Vale Y este Hueso palo Mata a ese Cruagun Y nuestro Comune Sube al 14 Bien Va subiendo Poco a poco Van subiendo Bien Bien Me gusta Me gusta Tiroque Vale Vamos a cambiar La meta Este tipo de lucha De confusión Debería destrozarlo Debería destrozarlo Debería destrozarlo Ya no se ni hablar Ahí está De un golpe Tiroque muerto Bien Riolu Riolu Igual Nos lo cambiamos Una confusión Y ese Riolu Tiene que morir Tiene que morir No Va a morir Y ahí está Ese Riolu Muere Ganamos A ese entrenador Vale Bien Vamos 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 Tanto de poco Me sube el 21 Bueno Que ya Nos tenemos que luchar Así que Ahora nos vemos Con el equipo Curado Vale Pues ya estamos aquí Y en medio del camino He conseguido capturar Un Mulpix Que por cierto Estos dos tienen cosas Tú que has conseguido Robar Una cura total Bueno Bien Y este que tiene Vaya Zafre Que hacía la voy a hacer Creo que Curada Las quemaduras Sí Vale Pues vamos así A continuar Nuestro viaje Un Sidor Vale La verdad es que Si necesito un tipo Planta Y un Shiftry No estaría nada mal Voy a atacarle Si no lo mato Lo intentaré de capturar Vale No lo mato Así que vamos a intentarlo de capturar Un Shifter Es un Pokémon veloz Que puede Que puede Ser clave No sepa comprar Pokémon Si con las Superbolas Me apaño De puta madre Vale Bien Ese sigue Capturado Y ya tenemos A Bulpix Y a Seedot Que en un futuro Será un Shifter Y un Nineteenth Y que pueden ser Bastante Claves Bueno Aquí no me voy a contar A ningún otro Que sea Mejor Digo yo Porque el Shifter Tan Nethleaf Si hay que evolucionar No por nivel Del Snif A Shifter Creo que evolucionaba Por Por Piedra Hoja Un Brawl Un Brawl Un Brawl Guau Pues ahora no se Si coger un Brawl Un Brawl Un Brawl Vale Y eso también Si no me salta No me salta Pero si esto No me salta No me salta No me salta Y eso también No me salta ¡No, no, no! No, no, no. ¡No, no! No vamos a moverme de nada. ¡No, no, no! Vamos a volver a moverme, alegría yo. ¡Vale! ¡Vale! Por ahí abajo tenemos que continuar, ¿vale? Bueno, pondremos que alguien está ahí abajo de fuera, ¿son primeras? Fondo de mí, pero bueno, no vamos a ver. Quiero matarnos a ver si hay uno de ellos. ¿Me dan cosas? Pues si no lo están en el cielo y me sacan, pues no mucho. ¡Eeuuu! ¡Vale, no a la ciudad! ¡Mío! ¡Ese era un mío! ¡Vale, ahora un día! No sé ni qué es lo mío. Pensé que... No, si estuviera muy depurado. Estaba colaborando de nuevo. ¡Oh, hombre, yo también me puedo poner incluso para curarlo! ¡Hombre, lo controlo, sinceramente, no creo que lo puse bien en el equipo! No me gusta usar los celulares. Están muy chetados. Aquí tengo un poco de gracia. No sé qué es... ¡Pero digo que sea Tobías! ¡Tenimos un marido con el narca y ya los arrepajos! ¡Eso le pica mucha gracia a todos los arrepajos! ¡Eeuuu! ¡Vale, esto es un más fuerte! No sé dónde está, pero tenemos que ir, ¿vale? ¡Vale, mira, mira! ¡Vale, esto es un más fuerte! ¡Escargas, mi medio! ¡Vale, ahora la mala olvida de esta lesión! ¡Si se dejé, no! ¡Pues, amigos! ¡Tienes aquí al futuro campeón! ¡Vale, esto es un poco rato! ¡Descansando así es como debe ser! De mi lado lo único que debe ser es muy bien, en paz. Bueno, me llevo al pueblo. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Al final no hemos ni luchado contra las leyes del gimnasio. ni hemos llegado a la siguiente ciudad no sé qué camino hay que usar si alguno lo ve llega hasta aquí y lo sabe por favor dejando los comentarios perdidísimo y nos vemos en la próxima